¡Suscríbete al canal! ¿Dónde nos quedamos en el capítulo anterior? Recuerden que estamos pasando a la historia de Kled Redfield En lo que viene a ser el modo normal Así que antes de continuar no se olviden de activar la campanita, suscribirse, comentar y compartir Y ahora sí, sin nada más que decir, ¡comencemos! Muy bien gente, vamos allá con el capítulo del día de hoy Vamos a guardar esto de una vez El último capítulo no nos fue nada bien, nada bien para mi gusto Ah ya, claro, ahora Ya podíamos venir por aquí La pregunta es, ¿cuál sería la opción correcta? Me voy a llevar el lanzagranadas No, no, ya no me fío de mí mismo ¿Ese es el arma más potente? Porque si este es el arma más potente no debería llevarlo, la verdad Pero si no es el arma más potente está bien Al menos a mí, los recién saben, por los que no son nuevos Son las armas más potentes, se recomienda mucho llevarlo al final recién Utilizarlo al final, mejor dicho Ah, es como que está cerrado Ah, tengo que activarlo por abajo, ¿no? Ya me lo he abierto A ver Están por aquí ¿Vas a utilizar el ordenador? Sí ¿Vas a usar la tarjeta llave, el sol? Sí Las puertas abiertas Perfecto, perfecto, perfecto Ahora, como a mí me gusta hacer las cosas complicadas Vamos de arriba hacia abajo ¿Qué les parece, gente? No sé si la mejor forma es ir de arriba para abajo O de abajo para arriba, pero Ya que podemos acceder por aquí primero Vamos a acceder por aquí Menudo susto el mío No me gusta eso ¿Por qué se rompió ahí? Muchos de esos libros son sobre retratos ¿Eso no es el que yo había puesto Con Leon que se cierre? Inicialmente ¿Me dices que lo que yo puse En el juego no sirve para nada? ¿Es lo que me estás contando tú ahorita? No puedo creer que no sirva para nada O es que nosotros hemos visto como recién se malogra el fusible Si es así, está bien Pero si recién se ha malogrado Después de que Leon lo solucionó Pedazo de juego esto O sea, está bien el juego Pero Pedazo de decisión tomé yo Al guardarlo Arreglar y sacó otra cosa Muchos de estos libros Están en el estante Son de química Claro que sí Sabía que eso iba a pasar Ah, claro Espérate, ¿cómo era? Amarillo, azul Azul, amarillo Azul, amarillo Amarillo, azul Amarillo, azul Amarillo, azul Amarillo, azul Azul, amarillo A la derecha Y amarillo, azul Derecha también Cajaro que sí Espérate, por acá tengo espacio Entra por aquí Vas a recoger piedra serpiente ¿Y para qué rayos es una piedra serpiente? Una piedra de 15 centímetros Con una serpiente al agua fuerte En un lado No entiendo para qué rayos es eso No, no lo pulses Déjalo ahí Arriba 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 Puede que necesitemos Limpiar la zona Así que Vamos a guardar las cosas Si no guardamos Vamos a estar complicados Acá Pensé que iba a ser lo mismo Pero hay algunas cosas Que no Que Leon no recogió Como ejemplo Esa cosa de ahí Leon ni tocó eso No sé qué rayos es Vamos por aquí Subamos Por acá Y a ver qué encontramos aquí Deberíamos No poder ingresar por aquí O sea Sí ingresar Pero no Completar el La zona por completo Porque aquí Mecanismo oxidado Un agujero cuadrado Parece que está roto No funcionando Ya ves No sé que iba a encontrar algo Por eso vine Pero no Hasta que no encuentran El encaradaje No me sirve esa zona Lo bueno es que no hay zombies Así que Ojo con eso Vamos por aquí El cajón está cerrado ¿Vas a utilizar Ganzúa? Sí Munición No hay nada más Benditos carnívoros Hijo de No te eliminaste De verdad Quita Espérate Ya no confío En nadie De estos Tremendo ataque Que le cayó Y ninguno cayó De verdad La puerta está clavada No parece que pueda pasar Por aquí ¿Qué estás mirando? Ah Estás mirando A los zombies Igual que el lío Bueno Igual yo miraría Si sé que se levantan Como si nada Porque uno ¿Cómo sabría Que están muertos De verdad? Ninguna de esta información Parece útil Ok A ver por aquí ¿Qué nos encontramos Por acá? Esperemos no encontrar Un bendito hunter Hunter Pero no encontrar Un bendito hunter Por aquí ¿Aquí encontrábamos A Leon o no? Diario de Gris Esto de acá Creo que ya lo había visto No pero por si acaso Lo leo 8 de agosto Hoy he vuelto a hablar Con el jefe Pero así ha negado Escucharme Estoy seguro De que Umbrella Realizó investigaciones Del D-Virus En esta mansión Cualquiera que resulte Infectado Se convierte En un zombie Pero la mansión Entera Desapareció En aquella explosión Junto con cualquier Prueba incriminatoria Como Umbrella Da trabajo A tanta gente En la ciudad Nadie quiere hablar Del incidente Parece que me estoy Quedando sin opciones 17 de agosto Hemos estado recibiendo Muchos informes locales Sobre apariciones aleatorias De extraños monstruos Por toda la ciudad Esto debe ser Obra de Umbrella 24 de agosto Con la ayuda de Jill Y Barry Por fin he obtenido Información vital Sobre este caso Umbrella ha empezado A investigar El nuevo G-Virus Una variación Del D-Virus Original ¿No han hecho Ya suficiente daño? Lo hemos hablado Y hemos decidido Volar hasta La central de Umbrella En Europa No voy a decir Nada a mi hermana Sobre este viaje Porque la pondría En peligro Por favor Claire Perdóname Clarice Rhyfe sin peligro Que ella vaya A Raccoon City No hay razón Para que nos quedemos Llegados Que es necesario Dejamos Aplausos 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 Y Aplausos Y Aplausos 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 Exacto Una última cosa Aquí hay una radio Puedes Aplausos De esa manera Podemos mantenerse en contacto Si cualquier cosa ocurra De esa manera Podemos mantenerse en contacto Si cualquier cosa ocurra Ok Leon No me lo No me le repitas Todo Recoger ballesta Uh amigo Esto me lo llevo Hay varios dispositivos Acá debes saber Donde Acá debe ser Donde recogen Información Ya pero nada más ¿No? De Leon se ha robado Todo creo Es la foto Es la foto De un hombre joven Puede que sea Su novio Esta es la de Jill ¿No? La La mesa está organizada Y desordenada Probablemente refleja La presión del rey Pero hermano No te hagas No te hagas Que copies La conversación De Leon Pero todavía no recojas Eso Parece una réplica Ok Esta es tontería No hay nada útil Por aquí Nada fuera de lo normal Ganador de tiro Gris Rechia Épica esta foto No sé cómo se recogía La foto Era aquí O donde era La foto La foto secreta Gente Muy bien Leon Me llevo esto Yo sé que tú No la vas a usar ¿Qué rayos es eso? Ahí tú lo lees No Eres vago Encima Leon Lo que sea esto Departamento de policía Federal Informe de investigación Interna Chris Fratio Departamento de policía De Raccoon City División Stars Nos dice En contestación A su solicitud Hemos realizado Nuestra investigación Interna Y hemos descubierto La siguiente Información Con respecto al G-Virus Actualmente desarrollado Por Umblera Inc Hasta el momento No está confirmado Ni siquiera que exista El G-Virus Seguimos investigando Con respecto a Brian Irons Jefe del departamento De policía De Raccoon City Al parecer El señor Irons Ha recibido Una gran suma De dinero Durante los últimos Cinco años Aparentemente Estaba involucrado En el encubrimiento Del caso De laboratorio De la mansión Además De otros incidentes En los que Umbrella Parece tener Una implicación Directa El señor Irons Ha sido arrestado Durante sus años De estudiante Universitario Acusado de Eso sí No sé si lo puedo decir Aquí en YouTube Así que Comienza con B Se sometió A un examen Psiquiátrico A causa De las acusaciones Pero fue puesto En libertad Debido a la sola Existencia De pruebas Circunstanciales Así como Por su excelente Expediente Académico Ante esto Se recomienda Extremar Las precauciones Al tratar Con él Jack Hamilton Jefe De excepción Investigaciones Internas Departamento De policía Federal De los Estados Unidos Amigo Este pata Era todo Un caso Este iron Era todo Un caso Un mudo lío Con este muchacho Ay, ay, ay Este lugar Estaba limpio Pulcro Ninguna razón Que haya zombies Aquí Así que tú No deberías Estar aquí Eh, ya limpié La zona Ven para acá ¿Dónde fuiste? No diría que te has ido Por ahí Hmm, qué raro Aunque yo debería Guardar las cosas ¿No? ¿Lo guardo? No lo guardo Gente O sea No voy a guardar El juego Sino guardar Mis cosas Me estoy arriesgando Mucho En avanzar Sin guardar Mis cosas Derecha o izquierda Espérate El bombo El bombo gira Pero la puerta cede Parece que está sellada Desde el otro lado Ya, esto sí lo sabíamos Hay algo escrito En la placa El dios del sol Y el dios de la luna Su mirada fija Sobre mí Es lo único Que puede salvar Mi alma ¿Qué? ¿Qué? No me lo ves Espérate, ¿qué? Por un momento pensé Que ya no podía mover esto Que lo muevas Gracias Espérate, espérate Antes que muevas eso Espérate Espérate Puede, puede A ver A ver A ver, por aquí Ahí está Ahora tú A ver, por aquí A ver, por aquí A ver Y ahora mueve por aquí Y ahora apégate Todo lo posible por aquí Y por qué no se... Ah, ya tenía que sonar esa cosa Ese de ahí está bien Como dije, no tengo espacio en inventario Así que esa la apagamos Regresando nuevamente Baja por ahí Baja por ahí Amigo, amigo, ya, 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 ya Como que te equivocaste aquí, compañero Como que te equivocaste aquí, compañero Uh, muchacho Muchos zombies muy cerca Muchos zombies cerca de mi camino Me puse nervioso Me puse nervioso en un momento Rápido, eh Aquí no hay nada, se supone Espérate Misión Esta cosa no la voy a usar Esto sí para los handers, ¿no? Lo dejamos por aquí Mira, esto sí lo voy a usar De una vez mejor Pero acá no hay nada, ¿no? Se puede revelar El carrete Aquí igual Son trajecitos Si no me equivoco Todavía ni le he probado Porque no lo volví a pasar La misión de Leon, la verdad Lo hubiera pasado Ahora que lo pienso Pero Quería jugar esto Informe de operación 2 Oye, lo habíamos leído, ¿no? Solo lo habíamos leído con Leon, gente No lo voy a volver a leer Eh, así Esto guárdalo por aquí Llévate una medicina Úsala Y llévate eso Ahora sí estamos Completos Ah, no me gusta venir por aquí No, no, no Alá, hijo de Me había curado Pesado ¿Qué me tocas? Pesado eres, muchacho Deme que ya caíste No, no hay nadie ahí Yo te quiero ver, ¿no? Ahí Ahí te quiero ver ¿Y a ti qué pasó? Te me alubraron la garganta, tí Ya, listo No quería venir por acá todavía Pensé que me iba a decir Eso usar la llave Bueno No, que iba a venir de frente Vamos a eso Llave de comisaría A diferencia con Leon, acá no hay gente Bien Un rollo para revelar Bueno, acá no hay nada Flechas, me gusta Flecha, ya lo dijimos Danzúas, sí, usar ¿Qué rayos es eso? ¿Y eso para qué cosa es? Pregunto, ¿y eso para qué cosa es? A ver, espérate Deja eso Esto lo revelamos aquí Por si es algo interesante Ah, esto ya lo habíamos visto también No tiene nada de Especial Ahora, esto sí me preocupa Esto me llevo 36 flechas Para qué rayos es eso Ah, bloqueando el helicóptero Amigo ¿Y por qué queríamos regresar? Pregunta Supongo que tiene un porqué Veamos cuál es el porqué Pero igual nos falta un detonador Disque Así que eso lo vemos después Esto también lo guardamos De ahí venimos por el otro lado Quiero venir por acá primero Lo has abierto Amigo Tú estás muy cerquita a mí Dame un poco de espacio ¿Quieres? ¿Te parece correcto? Bien, gracias por caerte Bien, gracias por caerte ¿Tú no te habías caído completamente? ¿Tú sí? ¿Tú? ¿Todavía no? ¿Cómo estás compañero? Oh, de verdad De verdad De verdad, de verdad, Claire Como que tienes mucha velocidad ¿No, compañero? Uh, te pones a recargar encima Nada sospechoso Nada sospechoso Un portarretratos Posiblemente la foto de familia Uh, ok Vas a recogerlo, ¿sí? Ya tenemos lo que necesitábamos ¿Para qué? No sé, pero Ya lo tenemos Una sala de espera Pues lo ha demostrado La recepción Ok Munición me llevo Este es de Leon, ¿cierto? Uh, ahí había medicina, ¿verdad? Ya, esto abre exacta Perfecto Ahora sí Regresamos por el otro lado Me llevo la medicina Venimos por aquí Y terminamos de explorar por el otro lado Quiero explorar el otro lado Ah, amigo Pero, ah, claro Tengo que explorar por el otro lado ¿Sabes por qué? Porque está la... Está ese cuarto, pues Donde con Leon vimos por primera vez El lícaro Estos dos se combinan Ok Lo estamos dejando acá por ahora Todavía no lo voy a usar Porque ahora quiero ver Que hay por acá Tenemos esta zona de aquí Plata, refresco, vacías, basura Nada más Informe de operación Esto ya lo habíamos leído también Esto ya lo habíamos leído también en su momento Aparece mapa de operación Y aquí alguien ha dejado en su asiento Algo interesante O todos se fueron sin dejar nada ¿Cómo es la cosa? Los bien tacaños se fueron sin dejar nada Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Parece que aquí hubo un accidente recientemente Yo me acuerdo que con Leon Creo que entramos a uno por aquí O no No, no Ya no importa Unición Es una chimenea Encima de él hay un cuadro de olio Ah, claro Pero Ella no tiene el ¿Cómo se llama esto? El encendedor Como Leon Vámonos Por aquí Por acá Zombie No siento molestarte De tu tranquilo descanso Pero tenía que hacerlo La ventana está tapada Con madera ¿Vamos por aquí? ¿Qué haces? Bien, claro Bien, bien, bien Casi la malogras ahí Bien, ahí Oh Maldito cámara Que no se ve bien Acércate más Ahí Bueno, te puede ver Ese de ahí no está caído Te hace el dormido nada más Ese de ahí no lo sé Porque no lo veo Pero tú No me engañes Espérate Ahora sí Descansa A ver si cayó, ¿no? Bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tú Sigues vivo, ¿no? O sea, porque no te hagas el muerto Listo Llave de picas Esa llave es inservible ahora Descartar, sí Ya decía yo, ¿ves? Esto es lo que quería yo El dejar de tener llave ya Una foto copiadora Un formel de patro Y esto creo que también lo habíamos leído, gente Ya con lo que le hemos leído con Leon Es lo mismo Cinta de tinta Materiales visuales Espérate, eso no le empuje Porque no sabemos en... Ah, sí, también ahí arriba ya Ah, ahí está el ascensor El encendedor Ya es Va, va, va Espérate, por acá no hay nada, ¿no? Ya Ok, claro Sube Ese encendedor lo vamos a usar, claro Así que sí Pero acá no hay nada Tú Ah, tú no te levantas ya Es una completa pérdida de tiempo Y el projeo No puede ser activado Bueno, si es una pérdida de tiempo Es una pérdida de tiempo ¿Qué podemos hacer? Hijo de tu De verdad De verdad, de verdad, de verdad De verdad, de verdad Dos zombies aquí De verdad Bien ahí Ah, pesado Quita tus manos ¿Qué usé? La bendita arma esta Ahí, ahí Nos quedamos sin munición acá Eso no, eso no ¿Cómo era? Ahí Bien Aunque es mucha potencia Para Para usar esto No hay nada por aquí Mostración de recepción Ah, esto sí abre nada más Porque ya no Ya, claro Ya usamos la tarjeta esta Pues, ¿no? Tiene sentido 2, 2, 3, 6 Ya, eso sí sabemos De dónde es Esto 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 va por aquí Dame esto Deja esto Ya, vamos a terminar Con esto ya 2, 2, 3, 6 Entonces Vamos a terminar ya Con estos objetos Así me gusta Bueno, está todo limpio Y dónde era la Pensé que era acá la La cosa esa ¿Dónde estaba la caja fuerte? ¿Dónde estaba la caja fuerte, gente? Lo único que se me ocurre Es que estuviera arriba Arriba, pues, ¿no? Ya, ya Vamos a tener que ir Para arriba, entonces Ven por aquí El encendedor Lo dejé Ah, no Es que el encendedor Lo dejé En el maldito inventario No llevo esto Aquí, en definitiva Ya no tendría Por qué regresar Así que ya no tenemos Por qué regresar Ahora Este encendedor Tampoco tenemos Por qué utilizarlo ya Lo que sí Tenemos que utilizar Es el Me falta solamente El código El 2, 2, 3 2, 2, 3, 6 Creo que era Para terminar el capítulo De hoy, gente ¿Dónde se ponía eso? Me llevo esto Gracias No, por aquí No era acá, ¿no? O sí No, no tiene pinta Que haya sido acá ¿Dónde estaba La caja fuerte esa? Muchachos Lo vi como dos veces Creo que la La vez que pasamos Por aquí A ver Si no está acá Está por acá Arriba no es Debería ser por aquí Por abajo No Por abajo No puede ser Ah Ya sé dónde es Ya sé dónde es Ya sé dónde es Espérate, espérate Y es donde vamos a ver Una criatura Que no me gusta verla ¿Seguirá despierto Por ahí El El Tyran ese? Oh, ya cayó Definitivamente Aquí era Claro, claro ¿Ves? Claro No me olvido yo Dos Dos Tres Seis ¿Me sirve? Mapa de la comisaría Interesante Acá me dice Lo que no hemos visto Perfecto ¿Qué llave me falta? La morada ¿No? Este es de corazón ¿No me equivoco? Sí La de corazón Es rojo No, ya Sube 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 Ven por aquí Vamos a hacer algo Vamos a terminar Colocando Estos dos objetos Ya de una vez En el lugar Que corresponde Y ahí lo dejamos Por el capítulo De hoy Porque ya que tengo Estas cosas Algo iba a ser Acordame que estoy Dejando esto Porque si eso me olvido La próxima semana Voy a estar perdido En el juego Igual tengo que dejar Algo más Mira Vamos a dejar Esto también ¿Por qué? Si Ya que hay un Líquero ahí Si no lo elimino Prefiero Al menos Este Poder correr Hola 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 No Eso es Líquero ahí Eso es Bien Bien Y esto ¿Qué cosa es? Piedra azul ¿Qué rayos? Es este 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 Pero ¿Qué Hacemos Nosotros Para juzgar Vámonos Por aquí Dejamos Este Este Aquí es donde Hay que poner La cosa Esta Acordarme Que eso Tengo que poner Entonces la otra Semana Gente La otra Semana No Bueno Para cuando Ustedes vean Esto Ya tendría Que haber Grabado El siguiente Capítulo Así que Supongo que En el próximo Video Gente Ya lo verán Esto Me lo llevo Por aquí Esto Me lo llevo Por aquí Y Mira Esto Y esto No tiene sentido Todo lo que sea Importante Que esté Arriba Porque no Lo hemos usado Estas tres cosas Lo hemos usado Esto no sé Si lo vamos a usar Pero ya Ponlo A ver Esto me lo llevo Igual Ya se puede Guardar Esto Lo he guardado Por aquí Nuevamente Otra vez Y Ahora sí Aquí Sustituir Guardar Sustituir Perfecto Gente Perfecto Muy bien Creo que Hoy día Nos fue Mucho mejor Así que Vamos a dejar Por aquí El video Del día De hoy Aunque Perfecto No Porque Ya no Tenemos Munición Pero Ustedes Lo entienden Así que Espero Que les haya gustado El video Y conmigo Sería Hasta Un Próximo Video Adiós Adiós